Y en nuestra redacción hemos conocido que la ministra de Educación de Cuba, Enaelsa Velázquez Cobiella, arribó hoy a Londres para participar en el Foro Mundial de Educación que se efectuará en esa capital inglesa del 22 al 25 de mayo. A su llegada la ministra fue recibida por la embajadora de Cuba, Bárbara Montalvo Álvarez. Durante su estancia, la titular de Educación intervendrá en el foro para compartir las experiencias de Cuba en políticas educacionales y tecnologías de la educación, así como en la cooperación con el Consejo Británico para la enseñanza del idioma inglés en las escuelas de la isla. Asimismo, sostendrá encuentros con personalidades locales, miembros del Sindicato de Educación, NEU por sus siglas en inglés, y amigos que integran la campaña de solidaridad en Reino Unido.